La conductora del programa hoy recuerda con disgusto a todos sus exnovios. Recientemente, Galilea Montijo, quien es una de las bellas encargadas de dirigir el querido show de Televisa, ha dado mucho de qué hablar al volverse el principal tema de conversación cuando reaccionó ante una pregunta que le cuestionaba sobre si alguna vez había pensado en volver a darse una oportunidad con una expareja. Como algunos ya sabrán, la famosa a lo largo del tiempo en el mundo de los espectáculos se ha dado a conocer por ser una de las figuras más grandes de este medio, gracias al buen desempeño que ha llevado en su carrera y principalmente en el mañanero de Televisa. Pero no todo ha sido solo gracias a su carisma, sino también al apoyo de otros reconocidos compañeros como Raúl el Negro Araiza y Andrade Garreta. Volviendo al tema, este martes las conductoras realizaron una dinámica respondiendo a los seguidores unas cuantas preguntas, siendo que de entre estas destacó la que decía si alguna vez regresarían con un exnovio, ante lo cual Montijo respondió con un rotundo no, haciéndole el feo a los hombres con los que alguna vez salió y por su lado, Garreta con una actitud un tanto más tranquila y comprensiva de la pregunta, respondió también que no, pues pudo asegurar que hasta el momento su única relación sentimental ha sido con su esposo Erick Rubin, al cual sin ninguna duda considera el amor de su vida. Ante esto, cabe recordar quienes fueron algunos de los sujetos con los que el romance de Galilea falló, siendo que en 2001 la conductora se comprometió con un venezolano, con el cual al final no se comprendió y ambos se dejaron. Posteriormente, en 2007 conoció a un cubano llamado Gilberto Sobrero, hombre que también decidió dejar, pero uno de los más impresionantes fue el exfutbolista Coutemoc Blanco. Fulminando esta relación por una infidelidad por parte de este. Luego salió que también tuvo un noviazgo con la bella actriz Roxana Najera, que tampoco funcionó y ya casi al último, en 2009 en el programa Hoy conoció al cirujano plástico Jorge Krasovsky, con el cual se comprometió e inesperadamente, Galilea canceló todo para que así, a día de hoy, llegara a conocer a su esposo Fernando Reina, con el cual se siente a gusto. Por último, creemos que su respuesta satisfactoria, pues al ser una mujer casada es de esperar que ya no piense en otro hombre más en su vida, ya que del contrario podría ser atacada por mantener una relación con un sujeto al que no quiere verdaderamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!